Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, seguimos jugando The Medium Seguimos por el puzzle del tanque de agua Puzzle un poco complicado, la verdad Y venía quejándome todo el juego de que Los puzzles eran demasiado condescendientes con el jugador, demasiado sencillo Sin embargo, este es difícil Hay que pensar, por lo menos Y aunque la tía si te da pistas, como siempre, ¿no? Te dice que hacer Hay que darle vuelta Ella era insatiable Y él El único que saldrá A ver Es muy desagradable Es muy desagradable esa voz Bueno, a ver Cámara Hay que tener en cuenta esto Cámara este, cámara oeste Y tal A ver Ya tenemos Si no me equivoco La este La cámara este Ya está completa O sea, ya activamos la puerta y tal Si no me equivoco, habría que ir a la cámara oeste Eso creo De hecho, puedo Creo que puedo llenar de agua Ah, solo hasta la mitad Esto Pues Esto, por ejemplo A la cámara central En principio no tengo que ir por ahora Creo Y en principio Por aquí puedo ir al West Chamber A la cámara oeste Y aquí activar la válvula esa Bueno, hay gente presionándome Para que suba este capítulo Una persona en concreto Creo Me habló por Twitter Que pasaba con esta serie Que si no le iba a subir mal Tranquilo, vale Tranquilo Debo decir Bueno, jugué muy rápido En cuanto salió Pero eso no No quiere decir Que vaya a subir vídeos de este juego todos los días Sino que Ostia ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? No era así No era así Estoy muerto, ¿no? No vi las mariposas ¿Saben? Porque estaba mirando a Al otro lado Bueno, es verdad que Aquí me atasqué En el vídeo anterior Me dio mucha pereza este puzzle La verdad Y como que me atasqué Dije Y no, no he vuelto a jugar hasta hoy Han pasado unos cuatro días O cinco Que no me parecen mucho Teniendo en cuenta La cantidad de juegos que hay ¿Otra vez todo esto? Tengo que volver a subir Me va a volver a hablar El idiota ese Pesadilla Pesadilla Me parece muy desagradable la voz de ese monstruo Que Entiendo que es el objetivo No lo digo mal Vamos a ver Este juego no me desagrada Me gustó De hecho Y tal Me parece un poco diferente Y eso me gusta Porque estoy súper saturado Creo que estoy súper saturado Ya de De juegos de terror Saturado Saturado ¿Saben? Juego de terror A menudo Llevo cinco años Con el canal principal Que es básicamente De terror Y jugando juegos de terror Todo el día Entonces es verdad Que he visto Demasiados juegos He jugado Demasiados juegos de terror Y la verdad Que se satura Uno del género Y eso que es Uno de mis géneros preferidos No mi género En exclusiva Preferido De hecho Deben saber ya Que me gustan Todos los videojuegos De cualquier género Pero si es verdad Que incluso en el cine Cuanto más ves de terror Más te inmunizas A los sustos Más clichés Ves Más ves repetidas estructuras Los mismos Elementos Es que te calles Monstruo de mierda A ver Creo que Ahora Déjenme mirar una cosa Estuve mirando Una guía Para pasarnos esto En teoría Tenemos que pasar esto Claro Si, si Ya está Hay que llenar Estos tanques O sea El objetivo Era llenar Los tanques De agua Y ahora Me imagino Me imagino Puedo llenar De agua Esto Bueno Me imagino Que lo que tengo que hacer Es quitar Todo el agua De aquí Porque la salida Estaba allí Bien 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 En principio Me gustaría Que este Fuera El último Video De The Medium De The Medium De The Medium No vamos a matar Esta mierda No more horror, no more cold, no more shame, never again. ¿Pero qué dices, hombre? A ver. Que no me vuelvas loco, tío. Estoy harto de este bicho, eh. Estoy harto, ya. Me llevo a perseguir desde el principio del juego y estoy harto. Tiene una voz muy asquerosa. Me pone desagrado. El juego tiene una atmósfera súper opresiva. Y... Eso se supone que... Todo se termina en mí. Me muestro más asqueroso, tío. Se supone que cuando tú juegas un juego de terror tienes que jugar con una atmósfera opresiva. Eso favorece el terror y tal. Pero también puede que te pase. Si te pasas, el juego resulta directamente desagradable. Y eso tampoco... O sea, jugar una cosa para sufrir y sentirte mal no es el objetivo tampoco. Tiene que haber una fina línea entre que el juego te dé miedo y sea desagradable pero que no sufra, sabe el jugador. Algo parecido a la dificultad. Tiene que tener una dificultad... Tiene que tener una dificultad que sea suficiente para que sea un reto. Ya me vio hostijo de puta, ¿no? ¿Cómo hacía para callarme? No entiendo. Eh... Si te pasas... Pues puede que sea un juego que resulte desagradable, ¿saben? Y... Y que no te den ganas de jugar. Entonces sos malo. Y con este juego me pasó un poco parecido eso. En plan, es tan opresivo, asfixiante, todo oscuro, sufrimiento... Violaciones de muerte... Yo que sé, maltrato... Cosas desagradables... Que... Que en verdad te dan ganas de no jugar, no sé. A ver, ¿qué coño hay que hacer aquí? ¿Correr a lo mejor? Déjenlos mirar... Déjenlos averig вер... Déjenlos ver... Déjenlos sentir... Tu rey yo... Ok. A. Ah, vale. Seguro que ni muere Era un puzzle medio ¿Saben? De pensar, está bien Bueno, se supone que ya salimos aquí Estamos cerca del final, este video va a ser el video final ¿Vale? Del juego Qué pesadilla, todo se rompe Todo lo tengo que arreglar En fin, estoy, estoy Lo habrán notado, pero estoy un poco Estoy un poco de Tengo el juego un poco atravesado Me gustó, pero También no me gustó No sé si me entienden Pero igualmente, pues claro Quiero terminarlo Lo empezamos a jugar aquí y lo terminamos Para toda la gente que ha seguido viendo la serie La serie ha tenido un buen apoyo Y es de los pocos juegos de terror Que he traído al canal La verdad A Long Play no suelo traer juegos de terror Porque ya tenemos un montón de terror En Cajuna Games Pero de vez en cuando subo aquí Algún jueguito así Muy de vez en cuando Muy pocos he subido O sea Ni siquiera diría de vez en cuando Muy pocos de terror he subido Los juegos de terror Los suelo subir al otro lado Pero bueno Como este era un juego largo y tal Los subí aquí Falta un fusible Estos fusibles americanos Son muy raros La verdad Los he visto Por ejemplo Los vi en Little Nightmares También Pero yo aquí en España Nunca he visto ese tipo de fusibles Sal ¿Coluro sódico? ¿Y por qué? ¿Por qué hay una habitación aquí Debajo de...? Aquí es donde vive Sal Tengo un fusible Pero ¿Quién vive en un búnker? ¿Quién vive en un búnker? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Quién vive en un búnker? ¿Quién vive en un búnker? ¿Cómo se va? ¡Ah, mierda! Toco mucha fuerza ¿Qué pasa? ¿Hay un búnker? ¿Qué pasa? ¿No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo lo que pasa? Ahora mismo estoy terminando muchas series Gente en el canal Terminé Days Gone Terminé Spiderman Y voy a terminar The Medium Y así podemos seguir con nuevas series A veces se me Se me complican O se me alargan Que raro Que rara esta mierda Esta habitación es igual que la otra Tengo la sensación De que no va a haber un final Demasiado Explicatorio ¿Saben? Explicativo De De las cosas que pasan No Me da la impresión De que va a ser un final Así como un poco Pues bueno No sé Ya veremos Pero No espero que nos aclaren Todas las dudas En un final Que se explique solo Sino que habrá que Unir las pistas ¿Qué hago? ¿Llamo por teléfono? ¿Por qué mierda vive en un En un bunker Tío Qué mal rollo No me gustaría Vivir bajo tierra Así de esa manera Miren Por lo menos Deduzco que Deduzco que Deduzco que Para entender bien El final Hay que Leer todas las notas Y interpretar Lo que tú Consideres Que puede pasar Al final Pero seguramente Va a ser uno de esos juegos Que te hace Que cuando terminas De jugar Dices Pues voy a ver Un video en youtube Para ver Qué cojones Quiere decir esto ¿No? Tampoco es tan difícil De entender Lo que ha pasado Es más o menos Asumible ¿No? Entiendo que Ella tiene Esos poderes Y Y todo eso Fíjense No podía coger Estos cristales Antes Porque en teoría No sabía Que los necesitaba Y así Pues lo que te hacen Es tener que dar Otra vuelta Por todos los sitios Que ya fuiste Alargando un poquito Más el juego Chos Es que Se me había olvidado Que este juego La música La hacía Quiere llamar Ok Y acabo de oír Esos tonos Tío Esas notas Y acabo de pensar Silent Hill Es increíble La influencia Que tiene Silent Hill En mí Ojo Con voces Y todo Esta puede tener Copyright Seguramente Tenga copyright ¿Y por qué Me pones Esta canción De mierda Ahora No pega nada O sea Con vocales No me pega A mí O sea La música Instrumental Es necesaria Pero Yo la música Con vocales La dejaría Para Para los créditos Finales Y poco más Espérense Fui yo Encendiendo La radio Si voy Apago La radio Se quita Esta canción Infernal Si tío Ah bueno Pues eso Está bastante Guay La verdad Fue un detalle Bastante Curioso Y como puede ser Que encaje Supongo que no Encajarán A la perfección Y no creo Ah pues Si encajan A la perfección Y ahí Y ahí Y ahí ¿Qué pasa? ¡Hostia! Está aquí, Thomas No, no Trapped I spent years In Henry's Fucked up world When you You sent him away I could I could finally Break free That's why you're so important You can finish this Where is he? Where is my father? I don't know Die For the first time In my life I-I don't Feel His presence I-I've been away for so long Could you Ah, miren Esto es lo que llevamos viendo todo el juego La entrevista esa Tell me Tell me How 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 All this Started Over this I-I just I-I-I lawsuits I-I-I I-I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marriott, un poderoso. Creo que todo el mundo está en la familia. Cuando Richard... Cuando Richard la asustó... Algo dentro de ella... Algo... algo terrible. Y solo era un tiempo antes de salir. Es lo que tu padre esperaba. Lo que intentaba evitar. Por eso me llamó. Pero eso significa... Sí. No, no, no. Ella es. Siempre está vivo. Hay una manera de salvarla. Tienes que encontrarla, Marriott. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde estás? No. El mar. Está llegando. Es hora de ir. Yo lo mantengo por lo largo que puedo. No me voy a dejar. No me voy a dejar que preguntar. � Disculpe. Es un monstruo bailarina raro, pero también vive en no sé qué sitio y la podemos salvar. Y nuestro padre no sé ni dónde está. Y ahora nos vamos a Toluca Lake, ¿vale? Como si fuera Silent Hill. ¿Saben qué juegos? ¿Saben qué juegos que les recuerdan a otros juegos? Hay muchos que tú juegas y dices, Josh, ¿qué ganas de volver a jugar al juego al que te recuerdan? ¿Saben? Este, por ejemplo, me recuerda mucho a Silent Hill. Y me da un montón de ganas de jugar a Silent Hill. Ya jugué al Origins, al 1, al 3, al 4, al Homecoming y al Downpool en el canal. Y al 2 jugué solo el DLC de María. Tengo todos los Silent Hill subidos a este canal. Bueno, me falta Shattered Memories por subir del todo. Solo jugué una parte y no me gustó mucho. Cambia mucho, pero bueno. Joder, esto va a 3 FPS, gente. Lo siento. El juego está bastante mal optimizado. Porque esto ni siquiera tiene ningún sentido. No tiene ninguna, no sé, historia. Pero bueno. Ya les dije que quería comprarme una gráfica nueva. No hay todavía. Cuando repongan, tendré nuevas gráficas. Por lo pronto no me hacen falta, sino para este juego. Que por lo visto es el juego más exigente gráficamente de la historia. Oye, puedo jugar al Microsoft Flight Simulator. Que es supuestamente de la hostia. Y no puedo jugar bien a este, pero bueno. Puedo sentirlo tan claramente ahora. En cualquier caso... Bueno. Nos lo pudimos pasar en algunos puntos del juego. Va mal. Les pido disculpas y... Lo solucionaré en cuanto tenga la oportunidad. En cuanto pueda comprar alguna gráfica. Que ahora hay una crisis de existencias de gráficas, como saben. Bueno, si me oyeron en el vídeo anterior. Y no se pueden comprar. No hay. No se encuentran. Y la gente las está revendiendo por 1000€, ¿saben? Bueno. Aquí estamos llegando al final. Esperaré a los créditos para dar mi valoración final del juego. Pero vamos a ver si... A ver qué pasa. Estoy seguro de que este vídeo va a estar reclamado por copyright. Estoy seguro de que este vídeo no queda si no queda ni a tienda. Es más fruta, después de que este vídeo no queda ni a tienda. No queda ni a tienda. Es más fruta. No queda ni a tienda. Ahí tienes. Hay algo que lograste. Lillianne, he estado esperando por ti, pequeña amistad. Lillianne, yo... Yo no sabía. Yo no podía recordar, estoy tan desgraciada. Está bien. Pero fue mejor de esa manera. Al menos tenías una vida. Por un tiempo. Lillianne... Ese día... Ese día, cuando el fuego se rompió en nuestra casa, yo hice un negocio. La parte de mi alma... que se rompió... se rompió... que se rompió en nuestra casa. Quieres decir... el monstruo? Pero por qué... para salvarlo? Nos ayudó a escapar las flas... pero... en la vuelta... yo tenía que dejarlo libre. libre... para desviar... para destruir... para matar... la muerte de la muerte. Y... Todas esas personas murieron... para que podamos vivir. y... 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 fesos... los padres... sabía que mis poderes... eran demasiado peligrosos... Les había abandonado a ti al hospital... para que puedas vivir una vida normal. Y... qué estáje en ti. Él intentó... No... Tal vez se debería. Pero no podía traer a ti mismo para hacerlo. En el lugar... Me dejó de ir. Pero solo detuvo lo inesperado. El monstruo... Se salió. Y ahora estás aquí. Tú eres el único que podemos arreglar esto. Tú. Nosotros compartimos los癖os de nuestros Espíritas. Pero también su nero. Y el sueño. El sueño... Pero... Todo lo veo es un mamá! La tiene que matar a ella. Es el futuro. Es lo que quiero que suceda. ¿Qué? Todo se termina en mí. Pero... No. No. No puedes enviar un espíritu mientras el host es aún vivo. Y si ella tiene una pipa, ¿por qué no se pega un tiro desde el principio? Yo le pegaría un tiro sin pensarme. No me lo haré. Es la única manera de destruirlo. Para evitar más sangre. ¿Lily? ¿Marion? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su? Pueña. Su... Su... Baño. Su... Su... Constrita. Su... Su... No, ni siquiera. Tengo un nuevo vestido. ¿Cierto? Casi se ha ido. No se oscura. Pero está ahí. No te equivocas. Hay otro camino. ¡Aleán! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. ¡Mariesta, por favor! No quiero eso. Tal vez no es tu decisión. Tal vez esto es mi historia, después de todo. ¡No! ¡No hagas esto! Por favor, hermana, me libera. No! ¡Vuelve! 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 Todo es para mí. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser tú. No te deten. Tú, te acabas de hacerlo. Solo tú puedes terminar esto. No solo puedes salvar a la otra, pero a la vida. No nos van a decir a quién mató. Todo empieza... ...con una chica muerta. Bueno, es un final. The Medium es nuestro juego más grande y ambicioso. Hasta la fecha es un proyecto íntimo y personal que ha estado años en desarrollo. Hemos volcado nuestros corazones en él y hemos compartido grandes momentos durante su creación. Sin embargo, aunque crear juegos sea tan increíble como suena, siempre lo hacemos con una persona en mente. Y esa persona eres tú. Tus ideas significan mucho para nosotros y nos hace mejores desarrolladores. Y es por esto que nos encantaría saber tu opinión sobre The Medium. Quizás más tarde. No me vengas con mensajes sensibleros. Para que te pongas una buena reseña en Steam. Para que te pongas una buena reseña en Steam. En este final... O sea, en esta escena sí nos van a decir el final lo que pasó. ¿Tomas? Todo más escapó de alguna manera. Entiendo que esto es como una especie de... Guiño. Ah, The Medium 2. Puede ser. Si sale en algún momento, ¿no? Eh, guay. Hostia, qué mal rollo dan esos videos. Bueno gente, pues me dispongo a desinstalar The Medium para siempre Bueno, en principio, no creo que vaya a haber un DLC ni nada Impresiones finales Luces y sombras En general bien Es buen juego más o menos Pero podría haber sido mucho mejor con cuatro cambios Eso de prescindir del survival horror mal Eso de ser tan condescendiente con el jugador Y tan fácil casi todo el juego mal Bueno, prácticamente todo el juego es demasiado sencillo Es pasillero Los pocos puzzles que hay Enseguida te dicen la pista de cómo resolverlo Y solo me atasqué realmente en uno Que era el último, el de las bombas de agua Que está bien que esté eso ahí, ¿saben? Pero La atmósfera es muy opresora Muy deprimente el juego Es muy deprimente Supongo que es lo que buscan No lo sé Yo lo disfruté bastante hasta la mitad más o menos La recta final se me hizo un poco pesado A mí Asfixiante Un poco un juego No divertido de jugar Es lo que pasa Por ejemplo, los survival horror a mí me parecen muy divertidos A pesar de su atmósfera El terror y todo Son juegos que Puedes tener armas Puedes mejorar las armas a veces O puedes luchar de cierta manera Son dinámicos No te dejan aburrirte Porque tienes monstruos Y tienes que saber la habilidad para esquivarlos O para lo que sea Luego, la música es muy buena Pero también es un poco melancólica Y no ayuda al tono A que el tono del juego sea más dinámico Todo el juego es como muy Tin, 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 tin Muy pausado Muy calmado Muy deprimente Muy depresivo Muy melancólico Nada de terror O poquito terror La ambientación simplemente Pero es como un Semiterror Que a mí No me asustó Ni me da miedo Ni me perturba Bueno, perturbar Que se yo Hay tres o cuatro cosas Que sí Vale, hay tres o cuatro cosas Que sí Pero en general No es lo que uno espera De un juego Sucesor espiritual De Silent Hill Este tipo de juegos así Narrativos Que son como una película Es casi como ver una película Pues bueno Tienen que tener cosas dinámicas Si no, a mí a veces me dio sueño el juego Y en general es como que Lo veo una oportunidad perdida Tiene cosas muy guays Eso del juego en dos pantallas Me gustó Nunca lo habíamos visto Está mal optimizado de la hostia Espero que lo solucionen Y en general pues no sé qué decirles No sé si me gustó o no me gustó Cosas sí, cosas no Lo dejaríamos así Así que gente ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó o no les gustó? Gracias por seguir la serie Aquí en este canal Y por seguir todas las demás Nos vemos en próximos vídeos Y esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima